Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos al pleno de la sesión ordinaria de enero, retrasado por motivos que ya todos sabéis. Antes de empezar el pleno disculpar al portavoz de Ciudadanos, David Pique, que no ha podido asistir. Y el primer punto del orden de día es la aprobación de la sesión ordinaria con fecha 25 de noviembre. ¿Algo decir por los grupos? Nada. ¿Queda aprobado por el sentimiento? Pues sí, queda aprobado por el madería. Segundo punto son comunicaciones, decretos y resoluciones del mes de noviembre y de diciembre de 2021 que se han puesto a disposición de todos los concejales, que así lo hayan solicitado. ¿Algo que decir? ¿Algún portavoz? Nada. Pues pasamos al tercer punto, que es la aprobación de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, expediente 433 barra 2021 de GEDES. La secretaria, que se va a dar la propuesta. Primeramente, bueno, como es un acuerdo que hay que dictaminar previamente y no se ha pasado a dictaminar, pues hay que declarar la urgente y si se declara, pues procedemos a la votación de la propuesta. Dada la necesidad de adaptar el contenido de la ordenanza del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana al nuevo régimen jurídico del impuesto previsto en el artículo 174 del texto refundido de la ley reguladora de haciendas locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2 barra 2004 de 5 de marzo, recientemente modificado por Real Decreto Ley 26 barra 2021 de 8 de noviembre, por el que se adapta el texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2004 de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional, con objeto de evitar prejuicios a la recaudación y por ende, economía municipal, se considera necesario y urgente someter el presente acuerdo a la aprobación del pleno de la corporación a la mayor celeridad posible. Por ello, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126-2 del Real Decreto 256 barra 1986 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, se propone al pleno de la corporación declarar urgente la inclusión del presente asunto, meditaminado por la Comisión Informativa Permanente, en el orden del día. ¿Votos? ¿Estáis tú? ¿Estás de acuerdo con la audiencia? ¿No parece, sí? Bueno, pues, con humildad, se acuerda declarar urgente la inclusión del presente asunto en el orden del día. Entonces, a continuación, procedo a dar lectura de la propuesta de acuerdo. Considerando que, mediante providencia de la alcaldía, documento número 1, se inició un co-procedimiento para la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Considerando que, por la tesorería municipal, se elaboró propuesta de acuerdo, incluyendo el proyecto de modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, documento número 2. Considerando que, en CESA, 17 de 12 de 2021, se publicó, por periodo de 20 días hábiles, anuncio de consulta previa del citado proyecto de ordenanza en el tablón de anuncio desde la sede electrónica de esta corporación, para que los ciudadanos, organizaciones o asociaciones pudiesen presentar sus opiniones sin que se haya presentado ninguna. Según consta, en interpretación expedida por la secretaria municipal, documento número 5. Considerando que, por la secretaría, se emite informe jurídico en el que se comprobó la viabilidad y legalidad del proyecto y del procedimiento de acuerdo con la normativa aplicable, así como con las reglas internas aprobadas de la entidad, documento número 6. Considerando que, por la intervención, se emitió informe en la que se evalúe el impacto económico-financiero de la modificación, así como el cumplimiento de la normativa aplicable y, en particular, los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, documento número 7. Y considerando que se cumplen los requisitos necesarios contenidos en las normas legales citadas anteriormente para la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, se propone la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana en los términos que se recogen en el anexo al presente propuesta. Segundo, exponer al público el anterior acuerdo mediante anuncio que se aceptará en el tablón de anuncios de la sede electrónica municipal durante un plazo de 30 días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de dicho anuncio en el boletín oficial de la Comunidad de Madrid, dentro del cual los interesados podrán examinar el expediente y presentar las alegaciones que estimen oportunas. Tercero, considerar el supuesto de que no se presenten reclamaciones al expediente en el plazo anteriormente indicado que el acuerdo es definitivo en base a lo dispuesto en el artículo 17.3 del texto refundido de la ley reguladora de haciendas locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2 barra 2004 y de 5 de marzo. Cuarto, facultar al señor alcalde y presidente para suscribir los documentos relacionados con el plazo. El anexo está aquí de la ordenanza, transcriza literalmente. Bueno, vamos a decir, vamos a buscar, no me acuerdo del ordenanza, era vecino francobeña, Vox, nada, aquí, nada. Pues pasamos a votar, votos a favor, abstenciones, más cuestiones globales. Pasamos al punto número 4 que es la moción presentada por el Grupo Municipal de Vox contra las declaraciones del Ministro de Consumo, Alberto Garzón, la Agenda 2030, indefensa de nuestro sector ganadero y nuestros productos. Si quiere leer la exposición o lo que considere. Pues, como todos sabemos, el día 4 de enero se conoce a través de una entrevista al Ministro Garzón en el diario Guardia, donde pedía a los españoles que cambiáramos los alimentos alimenticios reduciendo el consumo de carne, ya que en las gafas españolas, decía él, exporta carne de mala calidad, procedente de animales maltratados. Estas no son las únicas declaraciones públicas que el señor Garzón ha manifestado, porque ya en julio instaba a los españoles a comer menos carne por las supuestas altas emisiones de gases del sector hibernario. También ha señalado a sectores como el turismo, como de todos los españoles. Estas afirmaciones muestran un absoluto desconocimiento sobre un sector que representa una cifra de negocio de 27.000 millones de euros y, sobre todo, un desprecio al esfuerzo de miles de explotaciones ganaderas y ello, sin olvidar, que las industrias cárnicas cubren el 24% de la ocupación potable en las industrias alimentarias españolas. Hay que decir que la ganadería extensiva e intensiva, por otra parte, cumple con las más extistas reglas sanitarias y el bienestar animal, por lo que las declaraciones del ministro suponen una lealtad a nuestros ganaderos de proporciones incalculadas. Merece mucho más los ganaderos que los ataques provenientes del ministerio incompetente como el ministerio incompetente e inéficaz y absolutamente prescindible como el de Garzón. Resulta muy preocupante que las declaraciones vertidas por Garzón coinciden exactamente en su contenido y objetivos con los postulados de la Agenda 2030 en materia de gestión de alimentación, sostenibilidad y transición ecológica. Una de las grandes promotoras de la Agenda 2030 afirma que la agricultura ya es una de las principales causas de la degradación ambiental y una mayor conversión de la tierra para fines agrícolas tendrá consecuencias devastadoras para la biodiversidad más pobre. Con lo cual atacan también a la ganadería, no solo a la ganadería sino a la agricultura. Los objetivos de desarrollo sostenible recogidos en la Agenda 2030 culpabilizan a los agricultores y ganadores españoles de la emisión de gases de efecto invernadero con políticas restrictivas que están llevando a la asfixia vía impuestos y regulación de nuestro sector primario y al desmanelamiento vertiginoso de nuestra industria. Tanto el Gobierno Nacional como los gobiernos autonómicos están asumiendo estos objetivos y demonizan el modo de vida y las tradiciones del mundo rural, mientras favorecen la entrada de productos extracomunitarios de condiciones desiguales en condiciones desiguales y desleales con nuestros productores. Este acoso permanente al sector primario español debe ser condenado por los representantes públicos. No podemos aceptar ni una declaración más de un miembro del Gobierno ni una agenda que ataque a un sector del que dependen miles de familias que alimenta a millones de personas. Por los motivos anteriormente expuestos y sabiendo que aunque no es una competencia municipal solucionar esto, creo que es importante dar la batalla a todos estos despropósitos que nos quieren imponer. Y considero que tenemos una obligación moral de combatirlos como servidores públicos. Por todo lo dicho, el Grupo Municipal de Vox presenta la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, el Ayuntamiento de Coveña muestra su apoyo explícito a los ganaderos de nuestro municipio, provincia de Madrid en particular, y a los de España en general, ante los continuos ataques a los que se ven sometidos por parte del Gobierno de España. Segundo, el Ayuntamiento de Coveña desaprueba los contenidos que se encuentran recogidos en la Agenda 2030 y que son contrarios a los intereses de los ganaderos españoles. Y tercero, el Ayuntamiento de Coveña muestra su apoyo a los productos de nuestros ganaderos del municipio, de la provincia de Madrid y de toda España. Bueno, eso es la moción que hemos presentado. Me parece una estima de gravedad. Por eso la presentamos. Es una moción que se ha presentado en los ayuntamientos. Eso también me ha parecido importante porque nos afecta directamente a todos los españoles. Yo creo que hay que dar la banda ya en este sentido a todos los niveles, no solo a nivel nacional, sino a nivel municipal también, y a los siguientes de los cuales, por lo menos, yo lo propongo. Eso es solo. Vale. Ha hecha su exposición. Ha de popular. Bueno, nos va a venir. Yo pensaba que hubiera intervenido el PP. Pero bueno, solo decir que no son ciertas las declaraciones que dicen que se aportara mala carne o carne de peor calidad. Lo que dijo, referéndose a las macrógratas, era una carne de peor calidad. La de las macrógratas. Es lo que, por lo menos, yo he sacado las declaraciones y es lo que se transcribe. Y en cuanto a la Agenda 2030, he mirado un poco en Internet y he visto que los objetivos marcados persiguen la igualdad entre las personas, proteger el planeta y asegurar la prosperidad como parte de una Agenda de Desarrollo Sostenible. Y tiene unos objetivos. Son 17 objetivos. Uno, el fin de la pobreza. Dos, hambre cero. Tres, salud y bienestar. Cuatro, educación de calidad. Cinco, igualdad de género. Seis, agua limpia y sanamiento. Siete, energía asequible y no contaminante. Ocho, trabajo decente y crecimiento económico. Nueve, industria, innovación e infraestructura. Diez, reducción de las desigualdades. Once, ciudades y comunidades sostenibles. Doce, producción y consumo responsable. Trece, acción por el clima. Catorce, vida submarina. Quince, vida de ecosistemas terrestres. Dieciséis, paz, justicia y instituciones sólidas. Y diecisiete, alianzas para lograr los objetivos. Y, por último, decir que en la Agenda 2030, que votaron a favor el 25 de septiembre de 2015, 193 países. Estamos de acuerdo, no en parte, bueno, desde el punto tercero, realmente, como esto se ha apoyado a los productos, pero no vamos a ir en contra de los africanos. Pero se han querido mezclar. Entendemos cosas que por eso, pues, nuestro voto va a ser en contra. Ah, bueno, debate. Sí, si quieres. Vamos a ver, yo, o sea, está claro que todos los principios que entienden a la Agenda 2030 son los principios vacíos de contenidos. En ningún momento habla, la agenda 2030, si lo has leído, de la dignidad humana, de la libertad. No estamos hablando ahora de la ganadería, pero como has hablado de los 17 puntos en conjunto, de Soslayo, sí que tiene, a mí me parece, una estafa perfectamente diseñada y un plan de ingeniería social, económica, institucional, que no, encima, no hemos decidido nosotros, sino que ha sido impuesta por unas élites globalistas, he llamado con bienes, ¿no? Está muy bien el relato de los colorines y de las ideas vacías, pero hay un trasfondo que, o sea, con un lenguaje que muchas veces es que no entiende nadie, no entienden las personas normales, como sostenibilidad, bueno, si no sé si, la resiliencia, la sostenibilidad, la inclusión, la perspectiva de género a todos los niveles, la educación que está impregnada absolutamente de ideologización y de manipulación y de atrinamiento, como bien se ha visto aquí en la agenda que han empezado a implantar el Partido Socialista y el Gobierno Español en España, ¿no? Con la ley de educación que, de hecho, ahora mismo acaban de tumbar la Real Academia de Historiadores, acaba de tumbar las propuestas de historia de la agenda aplicada aquí al país de 50, así que de Sánchez, ¿no? Entonces yo, efectivamente, lo que tú has dicho, a nadie, nadie está en contra del hambre cero, de la igualdad, de que todos los hombres van a ser iguales, es que en el 2030 todo va a ser perfecto, pero hay un trasfondo ideológico muy potente donde el ser humano, o sea, no se habla de la dignidad de la persona, el sexo es una constatación social y no, como dicen ahí, la ideología de género, o sea, ellos hablan de género, pero no hablan de sexo, lo evitan, es un tema biológico, hombre, mujer, hembra, macho, o sea, hay un trasfondo, y eso es lo que quiero que quede claro, no digo que todo el mundo esté de acuerdo, pero sí, en mi opinión, porque, o sea, creo que es muy importante saberlo y dar respuesta a esto, es verdad que solo se pone en Vox a la semana 2030, y bueno, pero que mucha más gente a nivel particular, porque tiene un trasfondo de la gente muy peligroso para nuestra asociación. En cuestión de la ganadería, pues, que es lo que nos ocupa hoy, pues, igualmente, o sea, en el diario ya puedes ver, yo lo voy a los dos días, en las 13, que no puedo decir nada sospechosa, pero, sí, las ganas, las ganas estas de carne, de carne, ¿cómo la llaman? carne sintética, que crían miles y millones de mosquitos y hacen una así, pues, yo creo que ese mundo no es el que yo voy a defender para mis hijos, mis nietos, creo que hay que dar la batalla, porque nos hemos dejado comer demasiado el terreno últimamente. Vale, bueno, Martín Popular, sí, pues, relación de la intervención de COI, y de la respuesta, pues, es lo que nos decíamos a decir al Partido Popular. Al final, una propuesta de tres propuestas. La moción, en la que era que el Ayuntamiento muestre su apoyo explícito a los ganaderos de nuestro municipio y provincia de Madrid en particular, y a los de España en general, lógicamente, estamos totalmente de acuerdo, ante los continuos ataques a los que se ven sometidos por parte del Gobierno de España. Totalmente de acuerdo, por parte del Partido Popular. Luego está para la parte tercera, que es el Ayuntamiento muestra su apoyo a los productos, nuestros ganaderos de municipio, la provincia de Madrid y de toda España. También estamos de acuerdo. Pero son tres propuestas, y la mayoría de las posiciones de motivos van enfocadas a la segunda propuesta, que es el Ayuntamiento desaprueba los contenidos que se encuentran recogidos en la agenda de 2030, y que son contrarios a los intereses de los ganaderos españoles. Desde el Partido Popular hemos venido diciendo, no ahora que este Bosco, hoy me lo conoce ya, que el tema de propuestas, debates nacionales, incluso internacionales como este, creo que están un poco, se nos escapan a nosotros. Y creo que debatir eso aquí, lo que ha hablado usted, de igualdad de género, no género, etc., creo que se nos escapan, salvo que incidan en el municipio. Aunque esta parte de la agenda de 2030 también incidan en el municipio. Entonces creo que es un debate, como ha dicho muy bien Coy, que se aprobó en su día por los 193 países de la ONU. No creo que los 192 países restantes vayan en contra de los distintos españoles. Yo tengo mi opinión sobre eso. Yo tengo mi opinión sobre eso. Lo votaron países como Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Francia, Alemania, que creo que son pocos sospechosos con el tema de la garcelería, el tema de la igualdad de género, etc. Son pocos sospechosos. Entonces, la agenda 2030, lo que hay que diferenciar, creo que lo que hay que diferenciar, y no entrar mucho en el tema de la capitalidad, es un tema más nacional, más nacional. Hay que diferenciar entre los objetivos y las medidas para conseguir esos objetivos. Y quizás si estamos de acuerdo en que las medidas que este gobierno esté tomando, el gobierno central ahora mismo en este país, no van encaminadas a conseguir esos objetivos. No van encaminadas esas medidas para conseguir esos objetivos. Porque los objetivos, como ha leído el portado de Coy, son 17 objetivos, de la pobreza. Y lógicamente, yo le voy a poner dos puntos, por ejemplo, el punto ocho, que es trabajo decente y crecimiento económico. Que es el porcentaje de contratos temporales registrados respecto al total de contratos registrados. Evidentemente, todos queremos mejorar eso. Que no sean contratos temporales. ¿Cómo se consigue o no? Evidentemente, las medidas que está tomando el gobierno central no son las correctas. De hecho, no lo está consiguiendo. Pero no incide la agenda 2030 en los agricultores, ganaderos, como se pueda decir aquí, como usted ha dicho. Y desde la agenda 2030 está apoyada tenazmente por PSOE y PP, que son grandes desconocedores de la vital importancia que supone el sector agroganadero español y de las necesidades reales de quienes dependen. Totalmente falso. Sí, sí. Por aquí, en la propuesta. Los objetivos de desarrollo sostenible recogidos en la agenda 2030 culpabilizan a agricultores y ganaderos españoles en la emisión de gas en el sector ganadero. La agenda 2030 la han votado 520 países. ¿Cómo van a culpar a los ganaderos españoles? Yo, en consecuencia, las medidas, tanto el gobierno nacional como los gobiernos económicos, están asumiendo, persiguen los mismos objetivos y demonizan el modo de vida y tradición del mundo rural. Yo, como ha dicho el portavoz, yo me he leído la agenda 2030. Me he leído hasta el último informe de la Comunidad de Madrid y de los municipios en el que dueña. Estamos por encima de la media. En cumplimiento. En cumplimiento. De todos los 17 objetivos. Dice otra cosa también. Este acoso permanente del sector primero y este intento de prestigio y criminalización a nuestros ganaderos por parte de las agendas globalistas debe ser condenado por los representantes políticos. Bueno, volvemos a lo mismo. Estaremos hablando de un debate nacional e internacional. El ir en contra de los 192 países restantes de la ONU no es cuestión de voz o no voz. Es que se pueden llegar a acuerdos y cuantos más países lleguen a acuerdos para unos objetivos, que luego esos objetivos lleguen de una forma u otra, es lo que estaremos de acuerdo. Que creo que estamos de acuerdo. Pero esos objetivos, cuando lo han aprobado y lo han votado, después de dos años de consulta, consulta a consultas públicas y a la sociedad civil, tuvo dos años de consultas. El mayor acuerdo que ha tenido la ONU, por lo visto, en toda la historia. Entonces, demonizará, no sale su punto, que es español, no. Dicen, no podemos aceptar una agenda que ataque a un sector del que dependen miles de familias y que alimenta a millones de personas, tanto en España como en el resto de la ONU. Yo tampoco lo acepto. Pero la agenda no dice eso. La agenda no dice eso. No dice eso. Porque, dígame, yo, aquí en Coveña, tenemos agricultores y ganaderos. Yo he hablado con ellos. Yo les he preguntado. Y a mí, ¿no? ¿De la agenda 2030 me han puesto una cara? Bueno, me han puesto una cara en qué les lleva perjudicando. Desde el 2015, la agenda 2030, les he preguntado. Y me han puesto una cara que se han quedado así. Porque, ya le digo, el último informe, ¿conoce el último informe de la Comunidad de Madrid? De todos los municipios. Del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Los conoce usted? No, no. ¿No los conoce? Sí, de los municipios de la Comunidad. No me he sacado con la caña. De lo más cercano. Y me he visto el cumplimiento de Coveña, evidentemente. Porque creo que es lo... El estar, como le he dicho, a hablar a nivel nacional, un debate internacional, pues, me he visto Coveña. He hablado con los ganaderos y con los agricultores. Y en Coveña estamos muy por encima de la media del cumplimiento de esos objetivos. De esos objetivos, de esos 17 objetivos. ¿Tenemos políticas nosotros en contra de ganaderos o agricultores como ayuntamiento? No. No. Pero hay, como otros puntos, como el de Industria, Innovación e Infraestructura, que es el número de líneas telefónicas de banda ancha instaladas por cada mil habitantes. Son objetivos. Son objetivos para una igualdad en la que otros países están muy por debajo de esas líneas. Y, evidentemente, es una agenda global para ese cumplimiento. Pero que, como lo vuelvo a decir antes, no es cuestión de que la Agenda 2030 esté mal. Como lo dicen aquí, en la propuesta suya, que nos diga que se aprueben los contenidos que se encuentran recogidos en la Agenda 2030. Y que son contrarios a los intereses. Si hubiera algunos que son contrarios, yo se lo diría desde el 17, pero desde el 17 no encuentro ninguno. No encuentro ninguno. Otra cosa es el desarrollo. Las políticas de cada gobierno, ¿cómo las lleva para llevarlo? Pero es que eso, a día de hoy, aquí en Coveña, no podemos hacer nada. Lo que lo pueden hacer, arriba, quiero decir, arriba, son los diputados, etc., las elecciones generales, que ahí es donde toman esas medidas para conseguir eso. Nosotros, con la pequeña aportación a donde llegamos y a las competencias a donde llegamos, pues nosotros, el poder tener más líneas de banda ancha, el tema del saneamiento, es que hay muchas cosas que donde llegamos a otras no. Y donde llegamos estamos cumpliendo muy por encima, sin perjudicar a nadie. Es más, se le beneficia. Entonces, lo hubiera entendido, lo hubiera entendido en su propuesta, que las medidas que se están tomando para esos objetivos de desarrollo sostenible no son los correctos por el gobierno central, ¿vale? Pero no la agenda 2030. El tema de la moción es simplemente por las declaraciones de gasto. Y el tercer punto es sobre la agenda 2030 en la materia de ganadería y agricultura. Y sí que dice bastante en la materia de ganadería y agricultura, y no solo en la implementación de la agenda aquí en España, que es muy importante, porque eso está pasando a todos los niveles. En Estados Unidos, las granjas estas de mosquitos y que nos quieren hacer comer, son financiadas por Bill Gates y toda esta gente, que tienen muchos intereses económicos y que ahora se han reunido en el foro de Davos y que han hecho la ola al presidente de Chile, al presidente de Chile. Y que han hecho la ola a todos los niveles de la dictadura, como la ropa del Perú. Entonces, hay un trasfondo y eso me da pena, porque en otros municipios sé que el PP ha votado a favor, como la ANCHETO, por ejemplo, a esta propuesta. Me da pena porque nos demos cuenta el trasfondo de esto. Ya, si quieres yo, te explico punto a punto, pero sería un debate muy largo. Pero todo lo que yo pienso, yo he intentado estudiar sobre la gente de la mujer. Y sí que tengo un trasfondo muy peligroso. Cuando habla de la mujer, por ejemplo, está hablando del empoderamiento. Eso lo pone exactamente la última vez de 30. No recuerdo el punto, cuando habla de la mujer, el empoderamiento de la mujer. Pero lo que pasa es que la mujer es inferior, hay que empoderarla. Eso es lo que yo y Vox no estamos de acuerdo con la mujer. Y es lo que vamos a luchar por la implementación de la Agenda 2030 y por el trasfondo ideológico que hay en esa humanidad. Lo que he dicho de la educación. La educación es... Vamos, la persona, la libertad. Es que eso no aparece. No aparece en la humanidad. Sí que aparecen palabras humanistas. Hambre y perro. Vamos a cambiar el mundo. En el 2030 todo va a ser fenomenal. O sea, yo no pretendía hacer una moción, de verdad, ideológica a nivel nacional. Pero sí que creo que a todos los niveles, como he dicho antes, tenemos que dar una batalla. Y esto es una declaración que no irá a ningún sitio. Pero si este pleno es público y alguien lo ve, a lo mejor le hace pensar, estudiar. Y mirar que no solo hay una opinión impuesta por la ONU o las élites globalistas, llámalo lo que quieras. Sino que hay otras opiniones que también son tan válidas y que quedan absolutamente demonizadas en la sociedad que vivimos. Porque parece que estamos solos los que pensamos de una determinada manera. Y lo único que intentamos es defender nuestra patria, nuestras tradiciones y nuestras costumbres que no tienen por qué venir a imponernos las dificultades. Y eso me parece que es tan importante a nivel nacional como a nivel local, como a nivel municipal, como a nivel familiar o de amistad. Para mí, yo entiendo que no es una moción que... Lo único que estoy... Que yo lo he presentado es para una declaración, para ir en contra de esas declaraciones, que son absolutamente graves. ¿Por qué? Porque está atacando a nuestros ganaderos, a nuestros productos, claramente. Y es que eso no se puede conseguir. Totalmente de acuerdo. Sí, sí. Bueno, ya entramos en debate. Estarán uno de los puntos de la agenda. No, no. No quisiera porque... Pero claro, pues... A ver, podemos a lo mismo. Me habla de empoderamiento. Bueno, si usted puede recoger las palabras de empoderamiento o algún texto de empoderamiento de este gobierno, de este... Bueno, bueno, tendrá que hablar de empoderamiento. Pero la igualdad de género te dice la diferencia en lo que se mide. La diferencia en el importe de las pensiones entre hombres y mujeres. Porcentaje de contratos registrados a mujeres respecto al total de los registrados anualmente. Es como se mide el objetivo, el cumplimiento. Entonces, entrar a debatir con el tema de la agricultura es lo mismo. Es el punto dos. Porcentaje de empleados en el sector primario respecto al total de los empleados en los sectores. Proporción de establecimiento del sector de agricultura respecto al total. Si fueran contra la agricultura, no lo hubieran metido como un objetivo. Porcentaje de paro registrado en el sector agrícola. No les preocuparía el paro. Entiendo yo. No, pero además, de verdad, a Patriota no nos va a ganar. Vos aquí en Covella. No nos va a ganar. A Patriota no. Pero creo que hay que defender las cosas. Hay que defender. Creo que esto está fuera de nuestro alcance. Porque creo que hablar que el globalismo nos va a comer o nos va a quitar nuestras fronteras. No lo sé. Yo de verdad que eso es demasiado, demasiado para lo que dice la agenda. Demasiado para lo que dice la agenda. Porque podemos estar hablando de aquí horas y horas y horas, como están en el Congreso. Horas y horas de otros temas. Y que se desvían y no se desvían. Pero lo que recoge la agenda 2030 del empoderamiento de las mujeres, 193 países, ¿verdad? O sea, podemos estar aquí hablando hoy en España y que hay cierto sector del gobierno, una extrema izquierda, un comunismo, que es que ni usted comunga ni yo tampoco. Pero que no tiene nada que ver con los objetivos del desarrollo sostenible. Otra cosa es que quieran implantar medidas aprovechando la agenda 2030. Pero la agenda 2030 se aprobó en 2015. 2015. Dos años antes estuvo con exposición pública en todos los países. y lo aprobaron todos. Entonces, el querer aprovechar que pasa... Pero no lo digo aquí. Lo digo a nivel nacional. Entonces, es debatir y entrar más en debatir eso. Entonces, la propuesta, mira, ha sido como ha hecho el Partido Popular, como he dicho antes, en muchos ayuntamientos. Es con esas declaraciones y el apoyo a la garantía de la cultura. Es que es eso. Pero, pero, ha metido usted todo en la agenda 2030. La exposición de motivos de dos páginas, bueno, de página y media, es una página entera a la agenda 2030. Incluso, entiendo lo que le he dicho, la agenda 2030 está apoyada tenazmente por PSOE y PP, que son grandes desconoceros de la vital importancia que se pone el sector al gobernador español y de la necesidad de regla en el equipo de México. ¿Es falso? Entiendo que es una moción genérica para todo el país. Bueno, que vos, pues, está en eso y que el PP es igual que el PSOE. Pues no, no somos iguales. No, ni parecidos. no, 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 pero que son grandes desconocedores de la vital importancia que se pone el sector agroganadero. No, pues no, no, no. Nosotros creemos que no. por lo menos yo tengo la satisfacción de hablar de mis puestos con mis ideas y las del grupo municipal aquí tienen este pleno y podríamos, podríamos ser el ritmo, pero está claro que otros ayuntamientos a la gente creo que es un error. Creo que los, 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 los debates en el pleno deberían, deberían girar más a la necesidad del municipio, no hay ideas. Y usted me ha dicho que sus ideas se sienten orgullosos, pues yo se las respeto, yo se las respeto, pero, no, el debatir aquí ideas a nivel municipal que para eso creo que los ayuntamientos, los vecinos y más es de que es pequeño, lo que piden es cercanía, que se nos resuelvan los problemas no es para debatir ideas. Cuando tú, cuando nuestros hijos van al colegio están incluidos y aquí lo vemos claramente y yo te voy a dar en muchos casos de la educación donde hay aquí en la Comunidad de Madrid la señora Cicuentes aprobó una ley de la ley de respecto de la historia que se ha aplicado en algunos casos y que ahora te pueden dar una charla de garante para nuestros hijos y para nuestros nietos que yo no estoy dispuesto a no luchar contra ese tipo de cosas. Y eso está en el fondo en la Fundación 2030. O sea, que esto no es una ideología. Venga, vamos a hablar de ideas que me apetece hoy sacar la cipropedia y estudiármelo y hacer un discursito que no, que nos va a influir a todos, no solo a los ganaderos, a mis hijos, a mis nietos, a todos, a todos los que estamos aquí. ¿Tú crees que la agenda 2030 está el Vaticano? Está el Vaticano, está el Papa. Porque el otro día yo le oí al Papa decirlo en las declaraciones, dijo unas declaraciones con respecto a... Totalmente, sí. Sí, sí, sí. Dijo que no tenían que los padres recriminaran a sus hijos, porque faltaría más. Si yo tengo un hijo gay o en la verdad, yo no lo voy a recriminar, yo no, pero no me lo tiene que decir el Papa. Yo soy católico. ¿Que no lo recimina? No, pero es que lo dijo el Papa. Entonces, vamos evolucionando, vamos evolucionando. Y entonces, el que se diga que Cifuentes o no Cifuentes dijo, perdón, a la ley LGTBI, hay ciertas necesidades en ciertos momentos que se tienen que aplicar. Igual que ha evolucionado y va evolucionando la Iglesia, que yo soy católico, no tan practicante como va a ser otro, pero soy católico, y que va evolucionando, y que va evolucionando, y que posiblemente hace 30 años era impensable eso. Era impensable, impensable. Yo entiendo que yo creo que vamos a dar con el debate, nada más que quiero yo aportar mi postura. Ya sabéis lo que hemos pensado aquí en cuatro legislaturas de las funciones a nivel nacional. Yo creo que estamos aquí para defender los intereses, como ha dicho aquí, del municipio. Y creo que esto afecta, según está puesta la propuesta, y según la tenemos otros desde muy de pasada. al municipio. ¿Por qué? Ah, perdona, no, perdona. Entendemos que la moción que está presentada aquí afecta muy poco a nuestro municipio, y que tenemos pocas competencias con respecto a lo que está diciendo aquí, por no decir ninguna. Y algunas cosas, estaremos de acuerdo, como ha dicho nuestro portavoz, en las declaraciones, en atentar contra los ganaderos. Yo creo que, al fin y al cabo, para eso están nuestros hermanos mayores, allá arriba. para eso están, para trabajar, para luchar y para pelear. Y a nosotros nos toca pelear aquí, en el suelo, con los vecinos. Al ganadero le ayudaremos en la medida de nuestras posibilidades y en nuestras competencias. Al agricultor, al que tiene el comercio también, al que tiene la mercería también, al que tiene a todos, a todos. Y creemos que la Agenda 2030 es un buen mecanismo con unos fines. Tenemos también, otra cosa es cómo se estén utilizando por el Gobierno de la Nación, que estaremos de acuerdo que no creemos que sea el mejor gobierno para llevar a cabo esa Agenda 2030. Eso estaremos de acuerdo. Entonces, yo creo que la forma de hablar que tiene la gente con nosotros es cuando cada cuatro nos tenemos que contar. Porque nosotros, aquí en mociones de todos los calibres y de todos los... Todos a nivel... Representamos a un partido de nivel nacional, pero al final no llegan muy lejos, no llegan a nada. Y estamos hoy aquí y con todos mis respetos llevamos más de 25 minutos hablando sobre una moción que afecta, bajo mi humilde opinión, poco a los vecinos de la gente. Poco. Seguramente, lo que tú estás diciendo habrá muchas cosas a las que estemos de acuerdo y habrá muchos foros en los que podamos discutir o pelear porque eso no sea así. Pero creo que aquí entendemos que nuestra postura ante esta moción será la extensión. Porque estamos de acuerdo en algunas cosas y en otras pues no tan de acuerdo y sobre todo en los ataques que no estamos de acuerdo. Entonces, cerrada la moción y nos pasamos a votar. ¿Vale? Votos a favor. Votos en contra. Votos. Extenciones. Hay dos en contra y nos apagó, ¿no? Nos han votado en contra, ¿no? Sí. Porque se había ganado. Por favor. Sí, sí, claro. Ya, ya. No, no, ya. Pero que son dos contra uno. Quiero decir que se ha ganado, ¿no? Bien, pasamos al punto número seis. Robos y preguntas han sido presentadas en tiempo de informa por el portavoz del COI. Las únicas, cuando quiera. Sí. La uno era ¿cómo se encuentra la redacción del proyecto modificado o nuevo proyecto de las obras de construcción del parque lineal de abrilado Arranco del Agua? A ver, la uno es el proyecto Barranco del Agua, la dos sobre el proyecto modificado nuevo proyecto del escape par y puntal. Voy a contestar con las dos por mis con lo mismo. Se está trabajando en esos proyectos tanto modificados como nuevos y como me pregunta solo eso quisiera ya aprovechar la pregunta que nos hace por el tema de las preguntas que se hacen públicamente y que no las traen aquí sobre los proyectos que se ejecutan y que no se ejecutan y que dicen ustedes públicamente algo así que como que estamos esperando a las elecciones y a las nuevas elecciones. Quiero decirle que le voy a dar varios datos para que se queden tranquilos. Mire, hay un refrán que dice que se piensa en la drone que son todos de su condición. Entonces, nosotros no somos iguales que ustedes cuando estuvieron gobernando. Recordamos todavía la inauguración de la iglesia, del entorno de la iglesia a final de la legislatura del 2011 a bombo y platillo. Bombo y platillo quiere decir con música, con traducción de orquesta y con carpes. Bueno, a dos meses de las elecciones sin haber terminado la obra. Nosotros no somos así. Nosotros no somos así. No tomamos por tontos como en su día intentan tomar por tontos porque les molesta que no les voten los vecinos y piensan que los vecinos son tontos por hacer esas obras a final de legislatura y siguen pensando que a día de hoy puedan votar los vecinos porque se haga una obra o no se haga una obra a final o a principio de legislatura. No hagas o con los vecinos no como recorrido. Miren, nuestro programa electoral del 2019 es este. Más de 130 propuestas. ¿Vale? Esto que está subrayado es decir más de 130 propuestas que son muchas más del doble de las propuestas que presentaron ustedes en el programa electoral. Más del 70% están ejecutadas o se están ejecutando ahora mismo con seguidas. ¿Vale? No es que hagamos cosas a... No. Lease el programa electoral y algún día si quiere lo protejamos. Con una pandemia por el medio, ¿eh? Y llevamos el 70% ejecutado. En cuanto a las obras que se preguntan como he dicho antes de que vayan a ser a elecciones o no elecciones y a la forma de ejecutar de ejecutar las obras no todo se basa en ejecutar obras sino en la legislatura. Hay que gestionar lease el programa electoral nuestro bolígrafo ¿Vale? ¿Vale? Pues, dama, le preguntamos otra vez y no vale pero dama hoy se lo hace el programa Bueno, pero deja de acabar No vale Sí, sí No le contesta hombre, por favor No lo sacamos nosotros no vale Deja de contestar, por favor Le, le vuelvo a remitir al programa electoral y a lo que llevamos ejecutado ¿Vale? Que no se basa todo en hacer obras sea el principio o el final hay que hacerlas ¿Vale? Sobre cómo ejecutarlas no intenten darnos elecciones ustedes no Ustedes no Después de haber tenido al concejal de obra más incompetente que ha conocido Coveña No No Porque intentar dar lecciones y y haber mostrado su incompetencia porque han estado gestionando que incluso les llegó a gastar 10 millones de euros sin tenerlos dejando un agujero de casi 4 Dar lecciones las justas No intenten dar lecciones porque con su incompetencia intenten dar lecciones en cuanto a ejecución de obras porque su incompetencia les llevó a hacer unos soterrados que gran parte de ellos eran inaccesibles para asesoras con movilidad reducida Mentira Déjeme terminar Mentira No es mentira Tienen escalones Hay soterrados con escalones y son inaccesibles con más de 4 centímetros que es lo que se pide ahora Lo que se pide ahora Según usted para usted la accesibilidad se mide en 4 centímetros o no Si tienen más de 4 centímetros es inaccesible un acero Entonces hay gran parte de los soterrados que son inaccesibles Intentan dar lecciones y su incompetencia les llegó a hacer incluso para dar de autobús inaccesibles también como la de la carretera de Belvis en el Calle Olivo con el plan E Ahora la hemos modificado La modificada para que sea accesible El plan E intentan dar lecciones y su incompetencia les llevó con el plan E a que la constructora incumpliese el contrato Un contrato de casi un millón de euros con tres obras La constructora engañó a los vecinos a los vecinos desempleados porque en el contrato que firmó con el ayuntamiento con el concejal de obras con el ciudadano iba a contratar a treinta desempleados durante un año y el contrato no llegó a contratar ni a diez No solo se pagó como si lo hubiera cumplido sino que le siguieron contratando con contratos menores y las ha acostumbrado ¿Sabe lo que ocurre? Aquí se podrán parar obras y se podrán retrasar pero la constructora no va a cobrar más como en su vida o habiendo incumplido el contrato va a cobrar más Aquí no Eso ha cambiado y posiblemente es lo que les pueda llevar a ustedes a intentar dar lecciones con esas incompetencias Intentar dar lecciones y su incompetencia por ejemplo con el entorno de las obras del entorno de la iglesia pues hicieron obras en zonas privadas sin pedir permiso Pero además es que también incumplieron la accesibilidad Llegaron a hacer aceras de 20 centímetros de ancho que hoy intentan han intentado hace meses denunciar a este equipo de gobierno porque no eran accesibles Cuando las hizo las hicieron ustedes Pero bueno Intentar dar las lecciones y su incompetencia ¿Qué le voy a decir de la travesía? De Alcalá Torre de la U ¿Qué le voy a decir de la travesía? Eso sí que es un bode Desde el minuto uno que se empezó a ejecutar dando problemas Lleva dando 10 años problemas la travesía No para de dar problemas Más de un millón y medio de euros Pero bueno Para darle cero ya están ustedes Han llegado a plantar árboles debajo de las farolas Debajo de las farolas Han llegado a plantar árboles A los dos días no había luz en la calle También lo hemos arreglado Pero plantar un árbol debajo de la farola Justamente debajo Están ustedes para dar para dar lecciones en la ejecución Pero bueno Podría seguir pero voy a seguir para otro día que me quedan muchas cosas Cuando nos explique ¿Cuándo nos explique? Repetirá otra vez Si es lo suyo Repetir las cosas Le he dicho que podría seguir Pero voy a dejar para otro día porque tengo más Porque tengo más A lo mejor podría tener muchas más Cuando nos explique dónde gastó los 10 millones de euros en inversiones Porque como lo han visto Los vecinos todavía no lo han visto Cuando nos explique podremos ver más cosas Si no hubiésemos gastado esos 10 millones que dice Pues entiendo que aquí el ayuntamiento tenía su secretaria su serventora su tesorero Y si no se hubiese gastado ese dinero que hubiese no sé desaparecido Pues hubiesen dicho algo hubiesen informado el activo hubiesen dicho ¿Qué pasa con ese dinero? O sea que de lecciones usted que se le ha caído tres veces en la casa de la juventud ¿Cómo puede dar las elecciones? Se ha hecho una obra que se ha caído tres veces ¿Tres veces? ¿Qué elecciones nos va a dar usted? Va a estar siempre que tenemos una pregunta con la misma retina con la misma retina ¿Ven aquí? Ponte a su sal y a la venga vámonos para casa y ya está Pues nada así que así Leira ¿Se ha terminado? ¿Se ha terminado la obra de la casa de la juventud? ¿La ha visto usted terminada? ¿Cuántas veces ha caído? ¿Ha visto usted terminada? ¿Cuántas veces ha caído? Estoy en mi turno ¿Se ha terminado la ejecución de esa obra? No porque se ha caído dos o tres veces ¿Se ha terminado la ejecución? No sé cuándo lo terminara Bueno, eso es otro tema No sé cuándo lo terminara ¿Se ha terminado? ¿Se ha terminado? ¿Se ha terminado? Todos los papeles del ayuntamiento No sabe usted No supo ejecutar obras y tampoco sabe criticarlas Esa obra no está finalizada con lo cual el que se caiga o no se caiga o se esté ejecutando de una forma cuando se termine es cuando debe valorar ¿Usted? ¿Para bien o para mal? Como yo le he hecho con todas las obras que terminó usted Desde hace 11 años Bueno, vamos a ver Queremos saber si es de la Casa de la Juventud como está de 11 años Vamos a ver Las obras que ejecutaron ustedes Usted No estoy diciendo que estén mal porque se han detenido No He dicho que hizo una acera de 20 centímetros y que plantó un árbol plantó árboles debajo de una farola Eso no es cuestión de degradación Pues igual que este señor haciendo la obra Exactamente igual Usted ha dicho que se le ha caído usted la obra Y usted ha dicho que si usted no está avanzada tampoco habrá hecho la casa de la Juventud Pero vamos a acabar el debate Cuando se termine la obra veremos la obra terminada y su ejecución Y veremos sobre todo los costes Y luego los compararemos con esos 10 millones Yo no le estoy diciendo que se haya llevado usted los 10 millones Estoy diciendo que explique alguna vez dónde se gastó los 10 millones de euros en inversiones No le estoy diciendo que se los haya llevado usted Yo no hago Déjeme terminar Déjeme terminar Los proyectos que se hicieron y que se aprobaron en el ayuntamiento Yo no estoy diciendo que usted se lo haya llevado ni que alguien se lo haya llevado como ha insinuado incluso una exconcejala que no tenía ni idea de como concejala de cultura pero ahora también sabe de obras y se permite el lujo incluso de decir que alguien se lo estaría llevado muerto Pues hombre muerto se lo llevo a ella porque no hizo nada como concejal de cultura porque ya que estuvo aquí cuatro años sin hacer nada se le tenía que ir la cara de vergüenza a esa exconcejala después de ver el libro de actividades año tras año que saque este ayuntamiento que encima tenga ella que hacerse la pregunta de las dudas Yo no dudo de usted de que se haya llevado el dinero yo no yo digo que dónde se ha invertido que sé que sé dónde se ha invertido pero mal 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 y muy mal por eso le digo que no nos den lecciones no nos den lecciones que se gastaron 10 millones cuando no los tenía pero para acabar para finalizar lo único que los matices usted no ha visto todos los papeles del ayuntamiento porque luego otro se la pregunta pero pide prácticamente todo ¿y qué problema hay por qué se pide la documentación? ¿me deja acabar ahora? ¿me deja acabar? usted acaba de decir me la apunta porque me ha chirriado diciendo que usted no ve los papeles del ayuntamiento ¿he visto todo? ¿me acaba otra vez? ¿por qué no ha intervenido? ¿ya usted le he dejado hablar? ¿ha dicho usted lo que ha querido? ¿se ha expresado? intento dejar expresado el mundo le pido lo mínimo a mí mismo respeto el papeles del ayuntamiento usted ve todo lo que usted quiere y muchas veces por duplicado y no pasa nada entonces aquí se trae lo que ha dicho el concejal el portavoz es que a lo mejor aquí usted viene a hacer unas preguntas bien eso o no hombre ustedes también hay que ser responsables en las redes sociales de lo que se dice entonces ya lo dije aquí hace no mucho tiempo en general y no voy a hablar en particular de ningún grupo municipal pero a mí se me ha tachado de corruptelas desde el año 2003 ¿me puede explicar alguien qué corruptelas son las mías desde el año 2003? ¿dónde estoy yo enjuiciado o me hayan condenado por corruptelas? entonces yo le hago esa pregunta ¿de qué es el responsable también lo que se dice en esas redes sociales? y es lo que se ve aquí entonces como nosotros no vamos a entrar a debatir en sus redes sociales porque no vamos a entrar pero evidentemente hay gente que nos pregunta y le vamos a contestar y este es el mejor foro para contestar si me está en las redes sociales diciendo las cosas a la cara como la acaban de aconsejar por lo tanto yo espero que algún día alguien me pregunte o me dé respuesta donde están mis corruptelas de los ciudadanos porque yo no me acusaba a nadie nunca de corruptelas y si las tengo me voy a jugar por lo tanto pido lo mismo de hecho esto pasamos a la pregunta número 3 como he estado hablando de la casa de la juventud he dicho que no he visto todos los papeles porque tengo que ir a una casa de la juventud en las últimas certificaciones y tal por eso he estado diciendo que no había visto toda la documentación pero usted vamos a ver no vamos a hacer trampas vamos a ver usted sabe perfectamente usted sabe perfectamente usted sabe perfectamente y es muy inteligente y no nos haga trampas usted no habrá me deja se lo explico se lo explico perfectamente ahora mismo usted no habrá visto la documentación de la casa de juventud del expediente pero usted ve todas las cuentas de gobierno y usted sabe que por una recepción de cualquier edificio tiene que pasar con la cuenta de gobierno usted ve todos los decretos ve los registros de entrada y los registros de salida se puede hacer una no creo que le tenga la gracia enseñarle eso a usted porque usted sabe que en la casa de juventud no es una obra acabada porque si no usted lo sabría por diversos mecanismos no solamente viendo el expediente de la obra por supuesto y se vamos a poner en el puesto usted ha pedido certificaciones de obra y se la han dejado todas hasta el día de hoy pues entonces la situación de la casa de juventud la sabe y si no la tiene que intuir a un 99% se ha publicado que se ha recibido el contrato se ha publicado que se ha recibido el contrato todavía tengo pendiente hombre pero que entonces no lo haga y una de las preguntas es eso vamos a dejar el tema si no le importa pasamos a la pregunta número 3 el 21 de junio de 2021 contrataron el servicio de consultoría y asistencia en la licitación de la que cogiera residuos y limpieza al millón ya de coheño nos gustaría saber cómo se puede hacer pues se está terminando porque se estuvo esperando bueno se está trabajando en el en esos pliegos pero se estuvo esperando a a la negociación que no tiene nada que abrir el ayuntamiento pero sí para sacar el pliego siguiente bien teníamos que tener claro el tema del convenio laboral la 4 pues era la documentación que tiene que tiene pendiente de poner a disposición de este grupo municipal ha habido algunas cosas que me la han enviado el concejal esta mañana otro concejal ya me la han enviado esta tarde pero bueno pues sigue habiendo ahí una documentación pendiente se tiene una factura que he pedido a lucrado de una junta de gobierno donde se ha tratado el tema de la casa de la juventud también cosas del SAU 3 y bueno pues era un poco que para que lo tenga en consideración que hay si quiere le matizo por partes que hay documentación pendiente yo con el tema de las facturas las he vuelto a repasar he vuelto a pedir otra copia porque repasé el correo de los correos anteriores y yo lo único que le puedo decir a día de hoy con las facturas que estas que pide aquí porque he vuelto a repasar los correos y las otras facturas vi en su día en el archivo que estaban se lo expliqué en otro pleno pero aún así voy a decir públicamente voy a volver a reclamar esas facturas y yo esta semana las voy a volver a repasar sé que es un trabajo es un trabajo no pero es que quiero comprobar lo que estén no porque si yo le mando el archivo se le han mandado se le han mandado copia pero después de eso no después de que yo le dijera que tenía que faltaban algunas voy a volver a repasar los archivos que es una pérdida para mí es una pérdida de trabajo no lo hagas es que yo se lo estoy diciendo no es que vamos a ver lo voy a hacer porque si no va a volver a usted a poner otro déjame terminar por favor está aplicando va a volver a poner otro correo en que faltan facturas y como llueve sobre mojado y que usted se ha equivocado varias veces ya y ha quedado demostrado aquí que se ha equivocado en sus afirmaciones en cuanto a facturación voy a comprobarlo nuevamente porque ya sé que se ha equivocado usted varias veces aquí que si diciendo que habían facturado dos o tres facturas luego resulta que es que no haz que yo pensé y resulta que solo era una factura pero que no era la factura del ayuntamiento entonces como yo he sobre mojado y usted se equivoca mucho evidentemente oye que la incompetencia suya la tengamos que pagar los demás pues bueno pues esta semana la pagaré no sé yo me comprometo que esta semana yo verificar esas facturas antes de que se yo le pido al concejal súper competente que no pierda el tiempo que merece las facturas y cuando venga a verlas y no las encuentre le llamaré al concejal súper competente para decirle mira están todas mira falta esta y así no tiene que perder ningún tiempo del ayuntamiento que luego diga que ha perdido tiempo del ayuntamiento con una documentación que le ha solicitado a este grupo municipal así que le insisto que no pierda ningún tiempo que suba las facturas que me dijo en julio que las iba a subir yo las revisaré si están todas le diré que están todas y si no están todas pues le diré falta esto venga a verlo venga conmigo como usted como usted quiera no tiene que perder ningún tiempo en fin bueno aquí tenemos aquí el correo del 8 de noviembre de 2021 solicitó modificación en el decreto 4 y 5 eso se le ha dado a la orden para que se las envíe la información el correo del número el correo del 8 de noviembre de 2021 solicitó ampliación de plazo y por siguiente papel de la colectación del SAU-3 usted se anticipa muchas veces está informando el proyecto de urbanización del SAU-3 está viendo el técnico porque puede sufrir diversas modificaciones a través de los requerimientos que considera el técnico y por lo tanto cuando esté aprobado definitivamente se lo haremos llegar pero o sea no puede verlo usted antes que el técnico entonces ya ya pero no se puede hacer esto pero vamos a ver pero es que este cajón este cajón cuando se presenta un proyecto de urbanización que requiere mucho tiempo mucho tiempo y eso por lo tanto le pido pero es que ha habido veces que usted el mismo 11 de noviembre me pide la junta de gobierno el mismo 11 de noviembre los puntos 4 y 5 de la junta de gobierno cuando a lo mejor ni se han aprobado o sea es decir vamos a ver ahora contesta ahora contesta entonces si lo que quiero decir que usted está en su pleno derecho de pedir toda la documentación hay veces que usted pide la documentación muchas veces que ahí vienen muchos malos entendidos de que si se la ha dejado o no se la ha dejado lo que ha dejado muchísima información nada más que quiero aclarar eso pero la verdad que si hay algo pendiente del 12 de noviembre que le recuerde que han pasado dos meses y pico no creo que sea ninguna no pero usted puede utilizar el mecanismo del pleno o el mecanismo de la llamada el comodín de la llamada Jorge he utilizado el comodín del correo el comodín del escrito todos los meses pasados diciendo ¿dónde falta esto? pues también y se la da ¿y se la da? ¿cómo me dice el pleno? yo creo que he utilizado más de un comodín vale, vale, vale por supuesto pero lo que no pero lo que quiero que quede que es mucha documentación la que se deja muchas veces es que no da tiempo que algo no requiere su tiempo queda el 18 de noviembre del 2021 que el concejal de festejo al parecer lo ha mandado ¿no? eso está mandado y queda aquí apuesto también que también está pendiente diversa documentación suitada el mes de diciembre y un poco más era lo de noviembre que es lo más retrasado que está entiendo que lo de diciembre pues vaya diciembre ya se le han dejado cosas sí, se le han dejado algunas y ya está y no se le han dejado por eso porque eran cosas que se quedaban de atrás y digo vale perfecto pues si quiere el punto número 5 pasamos pusieron a disposición de este grupo municipal distinta documentación de los expedientes de anticipo de nóminas solicitados por el concejal de Hacienda y nos encontramos en el expediente con el escrito de solicitud de anticipo el informe de intervención y el decreto de alcaldía y les preguntábamos o queríamos saber si estaba toda la documentación obrante en cada uno de los expedientes de los anticipos de nóminas solicitados por el concejal mire a ver los expedientes ya le digo es que están completos vale dicha documentación para que se haya gustado una idea se encuentra protegida por la ley de protección de datos y ahora mismo usted puede haber incurrido estar incurriendo en identidad en el momento en el que ha dado un nombre son datos que no le deberían haber dado el hecho concejal sí, sí concejal y nombre ha dado concejal y nombre ha dado en el escrito está el nombre no lo he dicho escúcheme aquí por escrito ha leído usted y no ha dado déjeme terminar déjeme terminar déjeme terminar son datos que no no se le deberían haber dado y que usted no debería haber dado para incurrir en la identidad vale el presupuesto el presupuesto de la corporación recoge la posibilidad de que el personal pueda cobrar sus salarios que son públicos y además la base del presupuesto también recoge cómo se pueden cobrar esos salarios vale entonces ya le digo que usted dando un nombre ya no le digo solo por esto por el resto de datos que pueda dar no solo en este caso en más casos en más casos puede incurrir en una ilegalidad vale por la ley de protección de datos que es bastante bastante seria pero hablando de ilegalidades como ejemplo sería sería mucho hubiera sido mucho más cómodo haber pedido una subvención cuando uno tiene un problema personal o familiar incluso no solo pedirla al ayuntamiento mire sino también a la mancomunidad de servicios sociales y que te abonas en las dos engañando a los dos organismos diferentes para que te subvencionen el mismo gasto hubiera sido a lo mejor más fácil pero hubiera sido más fácil y una buena ¿qué está hablando de lo que está diciendo de las bacterias ¿qué está diciendo? no diga lo que es ¿no le he respondido a la pregunta? ¿sí? ¿le he respondido a la pregunta? cuando hemos dicho que si faltan documentaciones porque como usted dice ahí como se regula el acuerdo el tema de los de los anticipos y habla la regulación está en el artículo en el artículo 14 y lo que dice que está condicionado al cumplimiento de unos requisitos a 20 que es 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 que no sea 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 solicite otro anticipo antes de que sea plenamente desintegrado pero dice también que no obstante la alcaldía podrá estudiar y acordarla con ese anticipo de anticipo en situaciones excepcionales y novedidamente justificadas nosotros en los anticipos que hemos visto no hemos visto nada de esas de esas condiciones excepcionales alegadas y le vuelvo en el decreto en el decreto en el decreto que entiendo que los decretos son públicos y cuando se nos dejan los decretos es porque se podrán pedir los expedientes luego lo que se trate con la información el alcalde dice visto el informe de intervención de fecha 10 de mayo de 2018 y dadas las condiciones excepcionales alegadas por el consejo de la hacienda está volviendo a decir usted es que no lo puede hacer público lease la ley de protección de datos no hay ciertos datos que no yo no soy especialista en protección de datos pero lo que sí es que hay temas que afectan a la vida privada y que no tienen nada que ver con el control lo que tiene que controlarse es el procedimiento yo no soy especialista en protección de datos pero el procedimiento cuando se habla de una causa excepcional no tiene porque nadie sabe si esa causa excepcional es porque yo me he quedado coja o mi marido me ha pegado un tiro en el pie y he necesitado ir al médico entonces lo que hay que ver es que el procedimiento se ha cumplido yo le digo que el expediente está completo que el expediente está completo y que usted está volviendo a ocurrir en una supuesta ilegalidad en una supuesta ilegalidad porque usted está dando datos que no debería dar y dale con el decreto pero el decreto hay decretos hay decretos que contienen datos personales que usted por muy concejal que sea no los puede dar pero no míos ni de ese señor ni de aquella señora ni de nadie ni de un vecino aquí hay por decretos que se aprueban licencias de obra de un vecino y por eso tenemos que decir que el vecino fulanito ha pedido una licencia de obra públicamente y si entendemos si entendemos que se nos ha dejado esa documentación y que no está completo de acuerdo al acuerdo de funcionarios de la licencia eso tampoco podemos decir yo le he contestado que el expediente está completo vale usted me ha dicho yo le he dicho que está completo completo el expediente evidentemente la ley de protección de datos está para algo no para unos pocos vale para todo el mundo y que de hecho se le han dado más datos de los necesarios para ese control se le han dado más datos de los necesarios para evitar que se evidentemente que se incurra la ilegalidad que incluso usted sigue empecinado en ocurrir sigue empecinado porque piensa que un decreto tiene que ser no y le digo igual con el tema de los listados de actividades le digo lo mismo se le pueden facilitar ciertos listados pero no por ello usted puede utilizar esos datos para nada usted está utilizando ahora mismo unos datos de un decreto para hacerlos públicos con lo cual puede hacer lo mismo puede hacer lo mismo usted capaz de hacer lo mismo con cualquier dato de cualquier vecino estamos aquí en un pleno y estamos preguntando por irnos a los decretos y por un convenio de personal que entendemos que se ha podido cumplir que se lo decimos al alcalde en un descrito entonces eso se lo comunicamos a él y a mí no lo hablo vamos a ver a ver los mecanismos yo no le voy a decir cómo tiene que hacer usted las cosas el concejal le está diciendo en lo que puede incurrir y yo no le voy a decir cómo tiene que hacer las cosas pero a mí yo creo que mi impresión es mi impresión yo creo que esto está aquí por ser ¿quién es? sí, sí, sí porque aquí ha habido anticipos de muchas personas y yo no creo que haya tenido el mismo celo y la misma investigación por el resto del personal que haya hecho esa posibilidad que existe no entiendo sinceramente no entiendo yo creo que cualquier cosa en el pleno y con el carácter que tiene creo que es un tema para tratar de una forma mucho más personal es mi opinión he dicho entonces esto es para tratar un tema pero sea quien sea porque si mañana sale de otro concejal o cualquier cosa yo creo que hay que tener un poco de privacidad y sea quien sea aquí no vale todo nosotros pensamos que no vale todo en la política estamos entrando ya en unas dinámicas a veces como he dicho anteriormente la corrupta aquí todo vale venga vamos a soltar aquí soltamos decimos aquí todo vale tenemos que tener un poco de cuidado tenemos que tener un poco de cuidado y esa responsabilidad la tenemos que tener todos todos eh creo que este tema está bien por tres horas de mesa por ser quien es simplemente es mi opinión pero sobre todo por la ley de protectividad no por otra cosa vive la lo vive quédese si quiere con el último párrafo que le he dicho es más interesante pregunta número 6 pregunta número 6 que le he dicho que se lo he dicho que le he dicho que se debe con el último párrafo creo ya se lo he dicho se lo he dicho se lo he dicho no estoy insinuando nada no estoy insinuando nada no estoy insinuando yo no soy como ustedes yo he dicho unas cosas vale no estoy insinuando he dicho unas cosas pregunta número 6 por favor si se puede quedar con ello mejor pregunta número 6 abonado en el mes de noviembre de 2021 varias facturas no estoy bueno a la empresa las personas jurídicas sí en las protecciones a las personas sí a la empresa Cateosa o Carillosa Higienic Solution por un total de 5.860 euros expediente 390 barra 2021 indicaban en el concepto de las facturas periodo de alquiler tres partes nos gustaría saber a qué porque había varias facturas de varios años nos gustaría saber siquiera es el alquiler de desfibriladores de los años 18, 19 y 20 que no facturaron nada bien no habiendo más preguntas registradas levantamos la sesión la sesión de la sesión